La justicia da la razón a abogados cristianos, condena al gobierno de Melilla por cerrar las iglesias los domingos. El gobierno autonómico utilizó como excusa el coronavirus para aplicar esta medida totalmente desproporcionada que atenta contra el derecho fundamental a la libertad religiosa y que estuvo en vigor durante cinco semanas entre enero y marzo de 2021. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la orden por la que se cerraron los templos y condenan costas al gobierno de Melilla. Abogados cristianos confía en que estas condenas sirvan para obligar a políticos laicistas radicales a respetar los derechos fundamentales y recuerda que gobiernos autonómicos y locales no tienen competencias para restringir derechos fundamentales.